hola hola bienvenida es una vez más el día de hoy este vamos a estar hablando sobre cómo tú puedes saber si tus suscriptores están haciendo spam ok ya estoy aquí me voy a ir si tú no todavía no tienes la aplicación tienes que bajar la aplicación de youtube estudio son voy a meter ahí como pueden ver me lleva aquí y yo tengo dos cuentas algunas de ustedes ya saben algunas tal vez no bueno yo no tengo dos cuentas yo tengo una cuenta y mi niño tiene a su cuenta él me la pidió después voy a estar esté hablando sobre cómo él porque tengo nada porque él tiene su cuenta de youtube pero éste está su cuenta y aquí les voy a mostrar les voy a mostrar desde su cuenta de él este como tú a este puedes ver este sobre los lo que le está diciendo sobre los comentarios este pero que se van a que se van al fondo el folder de spam soy se van ahí pues yo no me doy cuenta que todas estén que tú estás comentando eso por eso también ya no te comento este pero que vamos a seguir como pueden ver aquí están sus vídeos de él aquí abajito están los comentarios son sus vídeos voy a mostrar un poquito ya que estamos aquí estos son sus vídeos algunos algunos todavía tiene encantado porque son los que apenas van a salir a eso ahí los van a ver un poco antes más o menos cuáles van a ser este ya esos son sus vídeos aquí también tú puedes ver este cuál es el tu vídeo más este más visto el su vídeo más visto ha tenido a mil 72 este visitas este que es el que ahora es el que está más más arriba se puede decir y tiene tiene varios como pueden ver estos son algunos y aquí ve ya va bajando en este ok ahora sí vamos a mostrarles a los que a lo que venemos nos vamos para atrás nos vamos para atrás y aquí están los comentarios ok aquí me aparecen los comentarios de las personas que están mirando un poco más el vídeo no no puedo decir que todo el vídeo pero están están viéndolo de perdida dos minutos porque si no automáticamente se va al este folder de spam y yo no los puedo ver son la única forma que los puedo ver es si lo voy a si le doy a view more eso dándole y entonces si me van a aparecer ya me parecen todos los los comentarios que como les digo están viendo a estas personas están viendo más de dos vídeos a mí más de dos minutos el vídeo sólo para saber este de los que se va a estar en el folder de spam solamente se le da aquí en en este aquí y si le pones el laico y spam hasta abajo le das ahí y aquí te están apareciendo los que están en spam eso quiere decir que estas personas no están viendo tus vídeos o solamente entran un poquito escriben lo que tengan que escribir o lo que quieran escribir y se salen eso tú no cuenta como visita en youtube no la cuenta y tú y él y el comentario se va al spam puede ser algunos puede ser que sea error de este de youtube pero casi la mayoría no casi la mayoría si es que están en el spam es porque están haciendo spam y eso daña a tu canal y daña también mi canal porque porque este cuando tú me dejas el spam eso quiere decir que hay muchas personas que no les están interesando el el vídeo y este diciendo que las personas nada más lo están haciendo para que tú los visitas para ellos agarrar visitas no sé si no sé si me explique bien pero te viene afectando por qué perdón porque te están dejando este solamente spam 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 y ese ese vídeo que tú subiste ya no ya no va como ya no youtube no lo va a estar este exhibiendo un poco más soy ya y como pueden ver son muchos vídeos de que están en el spam como les digo hay algunos que aunque este puede ser que están aquí por error pero la mayoría no este como todos ya sabemos youtube se equivoca mucho en algunas cosas pero pero la mayoría no están esté aquí porque es por equivocación están aquí porque las personas están haciendo spam y estás afectando a tu canal después te voy a decir cómo estás afectado tu canal si estás poniendo mucho spam y te recomiendo que no lo hagas este tienes que parar de dejar es hacer spam porque si no tu canal se va a ver este ha dañado este y como les digo es mucho muchos comentarios en el spam son demasiados son nada más les digo no les recomiendo hacer esto este si en verdad te interesa este tener este suscriptores que sean tus amigos que también tengan su su que también tengan este su página de youtube te recomiendo que hagas amigos amigos y que de esa forma si no si tú no sabes que no vas a poder estar comentando y viendo los vídeos de todo de 100 te recomiendo nada más ten 50 esos 50 hay muchos que no suben vídeos todos los días o no 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 vas a tener que estar tan ocupado y también no es una obligación estar viendo todos los vídeos yo sé y también yo no se los exijo o tienes que ver un vídeo el sí que sigue porque si no yo no te voy a ver tu tu canal no y pues yo normalmente subo dos vídeos a la semana en el canal de mi niño y en el mío solamente estoy subiendo uno eso no es que esté esté subiendo todos los días yo como te digo te recomiendo que si quieres hacer amigos este que te apoyen tu canal simplemente ten los amigos que tú puedas este tener porque si tú vas dejando spam en todos los vídeos que tú veas te estás dañando tu canal esto ya hablé mucho esto es lo que es el cómo tú puedes ver este quiénes están te están dejando el spam así es como tú lo puedes ver este y este como les digo ya ya este me pasé de hablar mucho mucho este y si lo y también los invito a que se suscriban al canal de mi niño y este a también ahí este tengo a vídeos casi todos basado en él en de mí no tengo nada yo por eso tengo también mi canal y este ya los invito a que se suscriban a su canal y ya después este a estaré visitando sus canales todo eso es todo por el día de hoy muchas gracias por la gente que este que se suscribió a mi a mi canal este lo sigo esperando ahí y los que se quieran añadir también este a mi canal suscríbanse y también si se quieren añadir al canal de mi niño también suscríbanse ahí los vamos a estar esperando y también estaremos visitando su canal muchas gracias hasta la próxima